I don't know, I hope I don't fall La espero, llego al mismo tiempo Tengo otra gatita que va pa'l estudio Grabamos gemidos pa' pasar el futuro Me gusta su estilo, me gusta su culo Me dice papito, siempre andas chulo Girl, tú sabes, la calle se hace feria No busco lo que busca cualquiera Selecto, exclusivo, ese crew Cruelting, Kalash, T-Cup, coronando la gaga Gramera, tráela aquí Bien pesado, lo quiero, mami Por la weed, por la shit Su hija también me dice papi Perrae o sabor guaraná Con doritos y senza o del crack Fumando un kalash Hay dos, tres ladies, trae a más babies Cover man es 100, ponlo acá En corto lo pega, lo corta y se pone a mamar Ya, experta en labial En su bolsa carga la fuz con una pluma de quacks Cris, cris, pa' levantar Prende dispara, sa, sa Lo que carga atrás traicla Baby, cuenta bancaria Rompiendo el basket La chuloa, degenere más la vida buena Checa mami, me sale tan fácil Aquí tengo un mic y pa' pedir más weed No prendo la ping con todo eso aquí Mano, quiero lata, quiero pata beat Que voy para tu beat Te manda tiro, triple, paquetes de 10 Anota el saner Unas líneas y tus tetas me ponen de bau Ese culo es público, me lo presten privado La nave va a despegar Gano la carrera espacial Tengo 20 kilos atrás A la luna vamos a llegar Prenda Tú sabes la calle se hace feria No busco lo que busca cualquiera Selecto exclusivo es el club Weetting Kalashnikov coronando la ganga No te saludo No te saludo Si quieres ver No te saludo No te saludo